Guajiro de Pura Sepa Y no cambio mi guayuco por vestido de terlenca Y no cambio mi guayuco por vestido de terlenca Ay, yo soy guajiro, ay, yo soy guajiro Y me gusta el chihuasado Tengo mi pelo negrito y mi guayuco amarrado Yo como cerveza, también como ron Me gusta el chirrichi, porque es sabrosón Yo como cerveza, también como ron Me gusta el chirrichi, porque es sabrosón Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Ay, yo soy guajiro, ay, yo soy guajiro Y yo soy guajiro, y me gusta el chirrichi, porque es sabrosón Yo como cerveza, también como ron Me gusta el chirrichi, porque es sabrosón Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Voy con mi china bailando, en esta fiesta bien buena Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira Y yo la voy abrazando, porque mi china es guajira